Si queréis preparar estas piruletas de foie gras con sésamo, vais a necesitar foie gras a temperatura ambiente, semillas de sésamo y palos de brochetas. Formar bolas de foie gras con una cuchara parisina. Rebozarlas en las semillas de sésamo. Insertar cada bolita de foie gras en un palo de brocheta. Reservar en la nevera y servir. Un aperitivo muy fino que enamorará a vuestros invitados. Si aún no lo habéis hecho, apuntaros ya a nuestro canal YouTube para no perderos ninguna receta.